¿De dónde van a morir? ¿De dónde van a morir? ¿De dónde van a morir? ¿Por qué han visto algo que hable eléctrico? ¿De dónde van a morir? 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 ¡Vente conmigo que tengo! ¿De dónde van a morir? Dejeme penetrarse el alma, eres lo que yo más quiero Dejeme penetrarse el alma, voy siguiendo tu pisada, serrana por si me muero Serrana por si me muero